Bueno, señores empresarios, representantes de gremios, consejeros económicos, comerciales aquí presentes, invitados todos. Primero agradecerles por su participación hoy en esta promo Europa Inteligencia para Exportar, que incluye, entiendo, una interesante agenda de reuniones y exposiciones. Esta es parte de una estrategia que tenemos en ProPerú para dar a conocer a todos los miembros de la comunidad de comercio exterior peruano las oportunidades de estos mercados de Europa para la oferta exportable peruana para promover las exportaciones en la región. Como ustedes saben, Europa es el segundo socio comercial después de Estados Unidos en exportaciones minero-energéticas. Son alrededor del 58% de este mercado que son micro, pequeñas y medianas empresas. Y en general las regiones exportadoras contribuyen con el 73% del total exportado en este sector. Hoy tendremos las presentaciones de siete consejeros comerciales de toda Europa. Hemos venido haciendo estas promo Europa en este año ya. Esta es la tercera edición. Tuvimos primero la de Estados Unidos y de América del Norte, luego la de Asia. Esta es la de Europa y a fin de año tendremos la de Latinoamérica. Espero que esta sea una buenísima jornada. Así que les deseo muchos éxitos en esta promo Europa Inteligencia para exportar. Gracias.